a la bebida tomado si fuimos pero veas que el diablo no la hizo para creer que llevamos de íbamos de pasar la lancha y el diablo le ocurrió buscar tus dietas dos como una hora y perdimos el paseo de la cajón ya no fuimos sí pero nada ellos tenemos visto en un lado pero nunca llegaba la sede ni nada que me hace conocida la cara a lo mejor pero son aquí a la unión pero no ha crecido mire estaba solo la cabeza el medio polvo le dicen ahí te dicen vamos a ir a caminar es que a lo mejor el hecho entero pero tu mamá agarró la mitad no más no primera vez y así como julio y así como julio por el pasado no me diga que aquí hay helado boston y así como la vuelta gracias al faro ese igual que el puntito ese estaba redonda nomás porque no porque no creas un programa vos y tomas una foto algo así en la barra hashtag algo así en la barra como algo como eso algo que se parece menos si vos ves si vos ves se parece el centro del muelle el puerto pero no no es esto lo puedes averiguar si querés diablo que aquí en la es una bahía entonces nada sirve como la bahía son así como así sólo es como como una u más o menos que ya las olas ya no llegan entonces la ola ya no llegan alcanza a llegar aquí porque el mar está allá después de aquellas montañas no hay aquí está lejos bueno es que sea una bahía ya le voy a enseñar el mapa para que salga la duda es que hay varias islas acá vaya mira nosotros estamos en esta punta nosotros estamos en esta punta mira aquí está bahía de la unión por eso es de que acá no nos llegan hola porque tiene que romper todo esto luego meterse por acá no llegan y esto ya sube sube la marea tal vez la chiquita no si al otro lado al otro lado la montaña hay allá de honduras o sea que aquí estamos en frontera sí o sea sí está cerca ajá la bahía divide ajá por este lado arriba mire don Johnny donde está quedo verde ya hay agua de este honduras pero no quedo verde hasta aquellas montañas que se miran allá ve solo la montaña que se ve ajá aquí es la isla que está disputada entre honduras ¿cuál es la conejo? la isla conejo es la que está aquí la pequeñita esa esa es la que nos querían quitar y esa es la que pelean tanto usted es que estratégicamente ¿políticamente? no, estratégicamente es bastante factible para honduras porque si tienen líneas náuticas hacia acá y los barcos que entro desde el puerto del tutuco ya tendrían que tener permiso de honduras ah, por eso lo que quieren es biyuyu ajá quieren cobrar ajá que decimos mira que como llamamos de Guatemala anda bien emocionada ay, celosa pero mire, pero ahorita al final o sea, al final de quien quedó ahorita todavía te envió porque hay una base militar ahí sí, porque eso es lo que viste yo porque eso es lo que viste yo hay mucha gente que a veces intenta como hacer reportaje ahí y los han sacado no se pueden acercar porque hay una embarcación ahí de las navales hondureñas y hasta les pueden disparar vuela ajá, hacia el aguantirro la gente que es de ahí como que está también que no es ni salvadoreña ni hondureña como que están en los vidos es una cuestión de un... el rollo se... el tanto que se llenó abre otro camino entonces a eso se puede ah vamos a aclarar por la vida por la vida por la vida entonces literal si vamos a ir... agua y botellas vamos a ir por la baleada ah, y si literal va a salir baleada por eso, ahí si por la baleada no me fue una gana no, porque si un tondura no chica se ve tan chiquita qué mejor de esa celda para que nadie la vea si yo creo que soda está bien soda está bien si, soda 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 y agua suficiente soda y agua no, soda y agua yo creo que agua no, soda y agua no, soda y agua sí, soda y agua cola de piña la limonada otra vez sobre el limón con azúcar y abeja no como es azúcar y abeja no es tan buena si, cabal soda y agua soda y agua soda y agua el que está en dieta agüita el que no está en dieta puede comer soda yo estoy en dieta pero agüita y el que no toma soda como la ves agua 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 y el que no quiere tener una niña agua que le pagué una de más de una de una de una agüita yo me freco natural cuantas sodas cuantas sodas cuantas sodas todas sodas voy a comenzar a mencionar sabores de sodas y cada quien va a levantar la mano el sabor cuando yo vaya solo coca es decir que todos van a pedir coca coca polvo líquida coca 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 y esos son los dos chicos hermosos que me dio que violente en serio coca, coca coca, coca coca, coca una, dos, tres, cuatro, cinco cinco coca uva me está gustando esa técnica uva 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 cuatro, cinco agüita ¿quién está chingando con agua? no, estoy flotando uva agüita, por favor vaya, fresa 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 y uva uva por crema sola pobrecita es buena es buena si, es buena si, yo no te quisiera ¿cuál es la coca? ¡ah! la cara del muchacho ¿quieres usar siempre esa estrategia? no, ya no la área para cumpar es eso hay un receso solo la diferencia, papi si, ella sí, yo hice ¿y el agüita, qué hora? es que me idioso ya llega, ya llega ya hay una otra opción agua agua solo agua 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 ya no hay tiempo ya va, ángale a tres y media eh, pexi pexi, pexi ya, ya estuvo ya estuvo ya estuvo no sé si soy yo pero aquí siento que el sol quema más hola, hola 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 hola, tía Yane hola 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 pero no la de tiktok, va yo a él lo veo más emocionado, mire ¿quién quiere pasar? es cierto dígalo a la vez a quien a diablo a Camarón yo a todos los quiero conocer a todos a todos a todos pero, pero, pero vayas de diablo le dar un abrazo a Nayariz para poderlo para hogar gracias yo vengo de Santa Rosa de Santa Rosa no, está como una hora ahorita que ando paseando porque los quería conocer ahora entiendo donde es Santa Rosa un día yo iba a ir a San Salvador a la zona rosa me puse Santa Rosa y me salía un montón de horas a la zona rosa que al la zona rosa